Agradezco a las autoridades de mi país todas las posibilidades de superar periodos críticos y momentos difíciles y haber sido capaces de avanzar sin retrocesos por un camino de algo no comprendido por muchos dentro y fuera del país, dentro y fuera de la Iglesia, dentro y fuera de las estructuras gubernamentales.